Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo crear una cuenta de Xiaomi Mi que me ofrece y para qué se utiliza antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo desde hace algunos años los equipos Xiaomi han ganado gran popularidad en el mercado debido a la calidad y precio que estos poseen además de esto te permite crear una cuenta Xiaomi Mi en la que tendrás una gran variedad de ventajas para que puedas realizar esta acción tienes dos métodos distintos el primero de ellos es a través de tu ordenador en este caso lo primero que debes hacer es ingresar al sitio web oficial de Xiaomi una vez aquí vas a presionar sobre la opción que indica crear cuenta ahora tienes que agregar tu región y un correo electrónico al marcar el botón aceptas los términos que aparecen debajo para que se complete la solicitud luego vas a ingresar una contraseña y confirmarla una vez que hagas esto de inmediato te llegará un mensaje de confirmación al correo electrónico que has suministrado tienes que ir a este para que actives la cuenta esta acción hará que seas redirigido a la página de Xiaomi pero en esta oportunidad tendrás en pantalla un ID que te han asignado junto con un código debes recordar ambos datos en caso de que quieras activar tu cuenta desde otro dispositivo Xiaomi si deseas hacer este proceso desde tu dispositivo móvil tendrás que ingresar en los ajustes del mismo una vez aquí vas a seleccionar la opción que dice cuenta mí seguido de crear cuenta podrás usar un número de teléfono o correo electrónico ahora tienes que rellenar el correo o teléfono seguido de contraseña luego avanza a la ventana siguiente e introduce el código de verificación que te solicitan en caso de que hayas utilizado tu número de teléfono la verificación se hace automáticamente pero si usaste tu correo electrónico tienes que comprobar tu identidad a través de un mensaje que te envían tener una cuenta hacia OMIMI te permite conseguir tu dispositivo en cualquier lugar en el que se encuentre siempre y cuando dicha cuenta esté activa y tenga acceso a internet también te permite crear copias de seguridad de esta forma si necesitas formatear tu dispositivo no perderás ninguna de la información que tienes almacenada en el mismo por último es ideal para sincronizar las aplicaciones que instalas en el smartphone de esta manera se pueden solventar algunos problemas que presenta google play y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo adiós